de regreso aquí en auto 060 estamos escuchando la entrevista que hicimos esta semana con alfonso albaiza se cortamos un poco ahí la respuesta sobre lo que habíamos estado hablando en ese momento debido a las inclemencias del tiempo acá en la radio pero bueno vamos a regresar a escuchar la segunda parte de esta respuesta en la que nos está hablando de lo que él visualiza sobre los nuevos modelos de la infiniti para el futuro inmediato y cómo es que sería el el auto de sus sueños lo que le permite hacer la tecnología hoy en día y cómo es que ve ese futuro para la niza inmediatamente así que aquí la segunda parte de esa respuesta con alfonso albaiza director global de diseño de la infiniti y en el futuro de la misma manera que nosotros capturamos a formar esta forma que la la experiencia de eso cuando alguien lo ha hecho en un modo desconocente y quieren descargarse de un auto que es excelente en un modo desconocente y el desafío también es para que ese auto haya un auto que se ha hecho en todos los mundo porque la infiniti con su viaje de aquí en el US a Hong Kong y con su que es parte de la intención, ¿verdad? Para producir caras que tienen todas las características que ya mencioné pero también ser appealing a todos lados en el mundo. Sí, muy bien. Y creo que Infiniti quiere ser una real premium marca. Es decir, que se hace el mismo caro y distribuye ese mensaje, ese mensaje, ese mensaje, que se envió al mundo. No modifica mucho. Pero una cosa interesante sobre Hong Kong es un camino. Hong Kong es un camino entre el norte y el norte. Por su propia historia de la colonia de la Biblia. Ahora es una directa de la línea de China, donde China es una de nuestras grandes oportunidades de crecimiento. Y tenemos estos nuevos clientes premiumes que están en China. Pero su viaje es realmente muy interesante. Y me siento que es una generación de lo que yo mencioné. Es un viaje unconventional para el mundo. Y Infiniti es perfecto para esto. Entonces, cuando alguien se despega y se despega y se despega y se despega bien. Entonces, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no quería ponerlo ahí. Pero cuando yo vi las headlines sobre tu appointment, ellos dijeron, «Bettering Decider Alfonso Alviza». You're only 48 años, pero… You started working really, really early, eh? Creo que yo era 12. Pero en ese momento la figura de la ciencia 大artista estaba muy flexible. Estoy old, 25 años. De hecho, la Ciencia de Fuerza. Sí, eso es muy divertido. Alfonso, ahora tienes tu base en Hong Kong, o donde tienes tu base para tu trabajo? Mi base es en Japón, en nuestra globalidad de diseño. Y tenemos una muy buena organización, porque el diseño centro es en Japón, en Tidastonia. Pero nosotros usamos nuestros estudios extranjeros bastante dominantes. La mayoría de nuestras compañías tienen headquarters, y los estudios extranjeros tienen un papel, pero no tenden a dirigir la compañía. Porque Shiro Nakamura es bastante abierto para ser desafiado. Sí. Mi camino siempre ha sido como vice-presidente de Overseas Studios. Y mi experiencia es que él valió el input del extranjero muy grande. Así que ahora que llegué a las headquarters, quiero continuar con Shiro's visión de respetar y ser abiertos de la región. Así que de las Américas, de Europa, de China, y, por supuesto, de Japón. Sí. Así que tienes diseños de todo el mundo, obviamente, tomando trendes y tomando ideas, y luego empiezan los juntos, por ejemplo, con la tecnología. Es lo increíble. Y ellos ponen los juntos ahí, y eso es como el proceso funciona, más o menos. ¡Gracias! Sí. Y es un mix entre la arte de la arte tradicional, y, por lo que es la tecnología entre las funciones de suprasones y suprisonos, que está sentiendo todo el mundo. Tenemos un centro de ingeniería todos los lugares. Así que tenemos un proyecto para terminar de diseño aquí en Japón para Infinity. pero algunas de las ingenierías y las manufacturaciones van a ser realizadas en el Reino Unido. Y también tenemos estas relaciones con nuestro partner Mercedes. Así que nuestros datos, nuestras informaciones, nuestras ideas driften a través de la atmósfera y la información digital. Y aunque todavía tenemos un modelo que hemos sculptado por mano. Así que eso es lo que me parece que aún es el arte de la atmósfera, incluso en el siglo XXI. Bueno Alfonso, muchas gracias por tu tiempo. Y si puedo preguntarles, siempre me gusta incluir en el programa de la atmósfera 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 de la atmósfera. Así que me gustaría, en un minuto o algo, decirle a alguien, como los niños que están escuchando aquí en Miami o en los Estados Unidos o en todo el mundo, cómo poner tu pasión en algo que es tan importante como tu trabajo. Como tú eres el diseño director de Infiniti, una compañía de compañía, a kid de Miami que loves cars. ¿Puedes decir algo en español o en inglés? Bueno, yo creo que... Yo he visitado a couple de veces a la escuela de DASH en Miami, un muy buen artista de la atmósfera de la atmósfera de la atmósfera. Y lo que he dicho a los niños ahí, y le digo a tu audiencia ahora, es que lo más difícil de querer ser un designer o un artista, es que en el principio, se parece como un casi imposible dream, como cómo puedo vivir, y apoyar la familia o apoyar la vida en el arte, porque el arte es un tipo de hobby. Pero lo que he comentado es que si tienes un passion, y tienes un talento para designar, el fulfillmento y la joya de crear algo, es realmente... no puedo poner palabras para esto. Y que tú debes ser strong. Y también, en el final, hay muchas oportunidades para un trabajo en el arte. En el arte, puede ser un arquitecto, un diseñador, 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 un diseñador de personas, un diseñador, un diseñador, y hay veces que puedas ser más fuerte en el principio, y encontrarás que cuando llegas de escuela, tu sueños pueden pasar. Tu tienes que ser fuerte, o comprender tu padres, que es un gran career… That es difícil, Y el sueñador, porque necesitamos más grandes diseñadores y diseñadores de diferentes áreas del mundo. Así que ese sería mi mensaje. Por favor, digan, dibujen. Do as much drawing and thinking and dreaming as you can. Thank you very much Alfonso Albaiza, Keith from Miami. Now the executive design director for Infinity in Tokyo. Well, thank you very much for your time Alfonso. I hope this technology will allow me to send you a Café Cubano through the phone, but unfortunately I can. Thank you very much Alfonso Albaiza. Pues realmente fue un placer poder hablar con Alfonso Albaiza desde su oficina en Tokyo. Nosotros estábamos en California haciendo las pruebas, como mencioné anteriormente, el nuevo Kia Cadenza y del Mitsubishi Aulander. Y bueno, la diferencia, 16 horas de diferencia había. Así que yo estaba hablando con Alfonso el lunes a las 7 y media de la noche hora de California. Y él estaba ya el martes a las 11 y media de la mañana hablando desde allá de Tokyo. Realmente un placer. Una persona que, como pudieron escuchar, se ve que ama lo que hace. Y en el mensaje que le pedí, que siempre me gusta hacer aquí dentro del show, cómo se puede inspirar a las nuevas generaciones. Es lo que decía él, seguir la pasión a veces es difícil en esa área de diseño, donde al principio, como él lo mencionaba, no es fácil obtener salarios muy importantes ni nada. Pero si uno sigue la ruta que te indica lo que sientes en el corazón, lo que es el trabajo, seguramente vas a tener éxito. Alfonso ha diseñado en los últimos años varios modelos muy exitosos para la Nissan, como el Nissan Ellur, el Nissan Extreme Concept Cars, que se vieron en los autoshows alrededor de todo el mundo. Y bueno, ahí tienen un hijo de inmigrantes cubanos, creciado aquí en Miami, y ahora desde su oficina en Tokio dirigiendo la operación global de diseño para la Infinity, que sea, como decíamos, separado físicamente de la Nissan, para tratar de establecerse como una marca totalmente independiente y lo está haciendo también a través de su patrocinio de la Fórmula 1 con el equipo Red Bull.